Antes vamos a darle también la bienvenida a la doctora Zarela Solís, presidenta del CISOL, del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Ella también ha sido viceministra de Salud, está aquí en nuestros estudios, a pocos días en realidad de haber asumido la responsabilidad como presidenta del CISOL. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va, señor Navarro? Muy buenos días. Efectivamente, estamos asumiendo un nuevo reto en nuestra carrera que tiene que ver con la salud pública del país. En el país vamos a reforzar todo lo emprendido por el doctor Oscar Ugarte, el past president de CISOL. Entonces, hay importantes temas que tratar. Creemos que CISOL ha atendido un gran grupo de la población en los temas que tiene que ver la cobertura de salud. Los convenios últimos que se han hecho con el CIS y con la salud permiten brindar una atención oportuna para estos usuarios. Doctora Solís, bueno, cuando uno asume una responsabilidad, lo primero que tiene que hacer es hacer su línea de base, ¿no? Un pequeño diagnóstico. A ver, ¿en qué situación estamos recibiendo a la institución? Y luego, en función a eso, trazarse las metas para cada año de gestión. Definitivamente. ¿Cuál es la situación o el diagnóstico que usted ha recibido, su línea de base? ¿Cómo ha encontrado a la institución? Bueno, CISOL está en vías de una adecuada formalización. Todavía tenemos hospitales que funcionan en containers, por ejemplo. La idea es ir a infraestructura adecuada para poder atender con dignidad a todos nuestros usuarios. CISOL tiene también como prioridades abrir un servicio de emergencia. También una de las debilidades de CISOL es que CISOL capta a los pacientes quirúrgicos, por ejemplo, y vamos a tener que conversar con nuestros asociados para poder velar y cautelar que esos pacientes sean intervenidos en salas de operaciones totalmente adecuadas. Es decir, nos vamos a preocupar por cerrar todo ese círculo que significa el cuidado de la vida de un paciente. Ahora, bueno, también entiendo ustedes no solamente están aquí con 20 hospitales en Lima, sino siete en provincias y tienen 11 centros médicos municipales en Lima. ¿Es correcto? ¿Qué tan pronto van a haber cambios? ¿Cuál es la disposición para poder mejorar esta infraestructura? Exacto. Los cambios ya empezaron, en realidad. Tenemos en el Cusco una moderna edificación de seis pisos que ha sido inaugurada el año pasado y esto va a continuar. Hay un programa para gradualmente usted lo ha vivido, ha estado en ICA. Entonces tenemos que hablar con las autoridades regionales. Yo estoy viajando próximamente a Tacna para poder verificar la atención de calidad y de calidez para nuestros usuarios. Tacna también atiende a un buen grupo de personas de nuestro hermano país vecino, ¿no? Entonces está reconocida la calidad profesional de nuestros médicos. ¿Y la infraestructura en Tacna también es en base a containers o ya han mejorado, ya tienen instalaciones de otras naturales? No, en Tacna ya tenemos instalaciones más adecuadas, apropiadas para la atención de los pacientes y para todas las especialidades que allí tenemos. Próximamente estamos en conversaciones en Suyana para ver de poder atender a la población. Esto tiene que ver con una conversación que vamos a tener personalmente con las autoridades regionales y locales. Chiclayo también es otro tema que tenemos que atender. Sin embargo, yo creo que esto va a ser gradual. Sin embargo, el alto flujo de pacientes está en Lima, ¿no? Son 20 hospitales, 11 centros médicos como lo ha manifestado y no olvidemos este programa novedoso de Cisol Joven. ¿Qué cosa es Cisol Joven? Cuéntenos, explíquenos un poquito. Nosotros hicimos un estudio y prácticamente el 39% de la población está en el grupo etario de 12 años a 29. Nunca antes se ha habido una preocupación en serio por ver que estos jóvenes, si bien es cierto las enfermedades ahí no son las más frecuentes. Pero es un público objetivo importante, casi 40% de nuestra población que... Por supuesto, casi 13 millones de personas, ¿no? Es un grupo muy importante, pero ¿cuál es el añadido en el Cisol Joven? Además de brindarle atención en áreas que han sido muy demandadas, dermatología, odontología, planificación familiar. Hemos sacado el Cisol Joven a una sola institución porque a veces las jóvenes se sienten cortas de poder consultar en el centro de salud cercano a su casa, ¿no? Como mire la cantidad de embarazos en adolescentes, por ejemplo, que tenemos. Pero además en Cisol Joven nos preocupamos de que este grupo tenga acceso a cultura, a teatro, a danza. Así estaremos apostando por una persona que aumente su autoestima, que van a ser la generación futura que ocupará cargos importantes en el país. De modo tal que el desarrollo y el darles este acceso a la cultura vamos a tener menos jóvenes en las pandillas, menos jóvenes en drogas, en consumo de alcohol. Está en José de la Torre Ugarte, en la cuadra 2, a la altura de la cuadra 25 de la avenida Arequipa. Acabamos de celebrar su primer aniversario y la verdad este grupo de jóvenes entusiastas se están convirtiendo en promotores de la salud. Pero ¿cómo funciona eso? Es decir, los jóvenes que vengan algún tipo, requieran algún tipo de atención, se acercan a este hospital en particular, por ejemplo, para el tema de planificación familiar, orientación, en fin. Exactamente. Y pueden encontrar además actividades culturales. ¿La infraestructura es lo suficientemente amplia para todo esto? Exactamente, porque además hay el compromiso. La directora es una persona muy eficiente y muy emprendedora. Nosotros vamos a sacar, si son joven, a los colegios, a las universidades, atendiendo a este grupo etario. Vamos a hacer un trabajo extramuros. Lo que nos interesa es convocar a esta parte de la población que es significativa y que se sientan que el Estado se preocupa también de ellos y se les da la debida importancia. Estamos hablando de un grupo de edades entre los 12 y los 29 años. Y 29 años de edad. Entonces aprovecho también su programa tan ampliamente difundido para hacer un llamado a los jóvenes que se suben a esta cruzada, digamos, de convocación que tenemos para los jóvenes, que no solamente nos preocupamos de su salud orgánica, sino la salud es un estado de equilibrio armónico entre lo que es la salud mental, espiritual y orgánica, por cierto. En ese sentido vamos a desarrollar personas líderes, que es lo que necesita el país. Entiendo entonces que esto va a cumplir un poco más que roles de atención, de problemas de salud, roles preventivos. Exactamente, usted lo ha dicho. La idea es, ¿qué está pasando? La Organización Mundial de la Salud, acabamos de tener a Margaret Chang en un evento que fue convocado por el Ministerio de Salud. Esta alta autoridad de la Organización Mundial de la Salud se está preocupando mucho de lo que es la promoción y la prevención en salud. Ahí hemos detectado jóvenes, por ejemplo, que son hijos de diabéticos. Y ya sabemos que la diabetes es una enfermedad familiar. Hemos visto personas ya con obesidad a corta edad. Y si eso no se para a tiempo, eso va a continuar y luego vamos a tener personas muy jóvenes con obesidad mórbida, con enfermedades cardiovasculares. Yo creo que el país en general debe involucrarse en el cuidado de la salud y, por supuesto, la comunidad. Esto es un tema... Eso significa que, por ejemplo, en Si Sol Joven, uno pueda encontrar asesoría nutricional de cómo comer mejor, comer sano. Comer saludable, ¿no? Y cómo cuidar mejor la salud también. Yo creo que a la gente lo que le falta es información. Y esa es nuestra función, el poder informar y el poder comprometer a las personas en el propio cuidado de su salud. Ahora, bueno, veamos un poco cuál es el nivel de atenciones que se han dado tanto en Si Sol y con estos convenios a través del CIS y con el salud. ¿Cómo les ha ido esta experiencia de formar los convenios con estos dos sectores que también se preocupan por la salud de los peruanos? Son importantes. Creo que la oferta en general de salud en el país, digamos, no cubre la demanda. Nosotros en Si Sol vemos alrededor de 4 millones de personas al año. Se dan cerca de 12 millones de atenciones, lo cual no es bajo. O sea, perdóneme, 4 millones de personas, pero 12 millones de atenciones. Atenciones. Son personas que están yendo mínimo 4 veces al año. Cada persona requiere de repente de una especialidad o de otra. Entonces, esa continuidad nos da mayor cantidad de atenciones. Incluso le comento que nosotros tenemos en el plan verano 2014 atenciones en Punta Hermosa. Y hemos atendido más de 20 mil personas en Punta Hermosa. Que son como campañas que se arman por temporada. Y tenemos un... Exacto, por temporada. Tenemos dos medibus de atención gratuita en la playa Aguadulce de alta concurrencia, en donde se han atendido un buen número de personas también de manera gratuita. Y cuando el caso lo requiere, los trasladamos a través de nuestras ambulancias a algún nosocomio, si acaso lo amerita. Quisiera comentar también que Punta Hermosa está atendiendo en guardias nocturnas en el verano. Y tenemos más de 2 mil atenciones en estas guardias de sábado y domingo. Y que atenderemos también los días de Semana Santa, donde otras instituciones de salud estarán cerradas. Entonces, el jueves, viernes y sábado de la Semana Santa y domingo va a haber atención en esta área. En el caso de salud, las atenciones han llegado a cerca de 55 mil. Yo he tenido reunión el día de antes de ayer con la presidenta de salud, la doctora Virginia Bafigo. Hemos firmado una adenda al convenio y esto permite que el asegurado, de momento estamos atendiendo a los asegurados en cuatro centros, que son Chorrillos, Camaná, San Juan del Urigancho y Rímac. Ellos requieren una transferencia de su hospital. O sea, tienen que ir a su hospital, a cualquiera de estos cuatro hospitales y hacer la gestión ahí para que lo transfieran a los hospitales de ustedes. Que puede ser de inmediato y la atención en CISOL es como nuestros usuarios lo saben, es de inmediato. O sea, es oportuna y es eficaz. Ahora, ¿y esta adenda qué beneficios adicionales trae? ¿Modifica, interviene en algo respecto del mecanismo? ¿Amplía el ámbito de intervención? Lo que estamos haciendo con esta adenda es reforzar el convenio, pero además compartir la web service en línea. Vale decir que a futuro la persona asegurada va a identificarse de pronto con su DNI vamos a poder saber que esa persona puede acceder al servicio de salud en ese instante. Y eso va a permitir ver también su ficha médica. Se hizo ver en salud, ahora va a CISOL, va a poder el médico ver los antecedentes médicos, su ficha electrónica. ¿Eso ya es posible? Esa es la idea, porque nosotros prontamente en uno de nuestros hospitales vamos a lanzar ya la historia clínica electrónica que va a poder ser compartida. Usted de pronto es usuario de CISOL en Camaná, Lima o en cualquiera de nuestros hospitales. Viaja a ICA por alguna circunstancia, se siente mal y va a poder acceder en línea el médico que le trate a todo su historial. Esa es la idea. Esto estamos pensando implementarlo alrededor de mayo a junio. Este es un reto que hemos asumido porque queremos hacer más eficaz este sistema. Sabemos que es un sistema muy reconocido en la población, pero queremos mejorarlo, queremos formalizarlo y estamos en vías de ello. Queremos darle a la población la atención de salud que merece. Sabemos que hay una brecha de especialistas en general y este convenio, este acercamiento en el marco de la cobertura universal de salud, este convenio con el MINSA y con el Salud, yo creo que va a beneficiar a la población muchísimo más. Ahora, cuando hablamos de la integración, de tener estas fichas médicas electrónicas, estamos hablando de las fichas a nivel de todos los hospitales de CISOL. La idea es que la historia clínica electrónica se base en el número del DNI. Entonces, de modo tal que si usted en línea con RENIEC pasa su DNI y esto lo está en nuestros hospitales, no solamente de CISOL, sino de todo el sistema sanitario, su historia clínica será personalizada, será del señor Julio Navarro y se verá su historia en cualquiera de los sistemas que se atienda. Esa es la idea de la cobertura. Eso es claro. Por eso iba mi pregunta, si era solamente a nivel de la red o iba a involucrar también a los otros sistemas de salud, porque eso sería lo ideal y esperemos que este año se cumpla con ese propósito. Ahora, cuando uno va a un hospital, bueno, efectivamente tienes acceso a salud, se está superando este problema que antes existía, al menos sacar una cita, te demoraban tres meses, la atención se prolongaba, a veces uno iba con una afectación temporal y ya no puedes, ya la cita más allá de dos, tres semanas de repente ya no requeriría algún tipo de atención, terminabas yendo a un servicio privado. Pero hay otro problema, después de que el médico te ve, te receta y te da medicinas, y en muchos casos las medicinas no están al alcance de todos los bolsillos. ¿Han pensado en eso? ¿Ustedes también están desarrollando algo al respecto? Estamos entrando ya en la compra corporativa de los medicamentos, CISOL está apuntando a tener los genéricos al alcance de todos los bolsillos y en el marco, si uno va ahora a cualquiera de los hospitales de CISOL, hay un módulo también del CIS, de modo tal que si la persona lo amerita, inmediatamente lo integramos al seguro integral de salud y va a tener los análisis gratuitos, los medicamentos gratuitos. Una persona que no está inscrita en el CIS, pero va y se presenta y con su DNI y ven que efectivamente es una persona que debería formar parte del CIS, ustedes le hacen la afiliación y luego le hacen la atención. Inmediatamente, hay muchas personas que ignoran y califican para el CIS y el hecho de recibirlos se les da también esa información y se puede ver si esa persona aplica al CIS. Entonces, hay muchísimas sorpresas, hay personas que están muy gratificadas por esta posibilidad de brindarles también la incorporación a un seguro que les corresponde. Y muchas veces por desconocimiento. La información no lo sabían. Yo creo que ese es otro servicio más que estamos trabajando en conjunto con el seguro integral de salud, la sede central. Bueno, en cifras respecto de salud, pues yo creo que no suena bien decir cuántas personas han atendido porque lo que más quisiéramos es que esas cifras en vez de incrementarse disminuyan. Y no porque el servicio sea menos eficiente, sino porque quisiéramos que todos los peruanos estén bien y ya no tengan que acudir a los centros de salud. Sin embargo, es interesante saber, en todo caso, cuál es la capacidad instalada que ustedes tienen ahora que han firmado estos convenios, han tenido una sobredemanda, están capacitados para seguir reaccionando, pueden ampliar todavía el nivel de cobertura que tienen. Sí, de hecho con el CIS nosotros atendemos en todos los hospitales de Lima y de provincias. Con el Salud, como le comentaba, son solamente cuatro hospitales en Lima, pero sí tenemos la capacidad para poder responder a una mayor demanda sin perder la calidad de atención porque ese es el reto. Creo además de que iremos afinando el convenio de modo tal que podamos ampliar este convenio y que la persona de salud, por ejemplo, que quiera atenderse en Puente Piedra o en Carabahí o en Atevitarte, donde tenemos hospitales también, puedan acceder a estos servicios. Usted lo ha dicho, el tema de CISOL en este momento atiende lo que es la atención primaria en salud, que eso es lo que a veces sobrecarga los hospitales. Hay personas que pudiendo atenderse en espacios, aquí lo que está pasando es tal vez una falta de confianza, de credibilidad en los centros de salud cercanos a las casas. Sin embargo, hay hospitales, por ejemplo, hospitales muy categorizados que siguen atendiendo parcos normales o situaciones que pueden perfectamente ser vistos. A propósito de ello, quiero comentarle que CISOL va a tener un... Estamos ya materializando un proyecto que se firmó el 8 de enero, que es la atención prehospitalaria. Para ello se ha firmado un contrato con un consorcio español y vamos a tener al final de ello 555 vehículos entre ambulancias y motorizados que van a ir con el médico. De modo tal que ese profesional médico podrá discernir si esa persona que está atendiéndose requiere una hospitalización, requiere ir a un centro de salud o lo puede atender y dejarlo en casa. Eso va a aliviar muchísimo también. Sí, yo quería preguntarle porque fue un perro, me ha adivinado la pregunta en realidad porque en una conversación con el doctor Ugarte, él nos contó de esto y entonces yo le quería preguntar al respecto cuánto se había avanzado, si era realidad esto, más de 500 ambulancias. Es decir, es llevar el consultorio del médico al domicilio de la persona. Exactamente, o al lugar de los hechos, donde ocurrió el problema. ¿Cómo va a funcionar eso? Es decir, ¿cómo puedo hacer yo para beneficiarme con ese tipo de atención médica? Bueno, esto funciona, hemos recibido efectivamente al grupo español, ellos están terminando de construir ya la estructura física en donde va a haber una gran base de datos y va a tener monitorizado todas las unidades que en principio las ambulancias que llegarán serán alrededor de 145 ambulancias, pero también llegan vehículos motorizados para que puedan, porque a veces con el tráfico en Lima, una ambulancia a pesar de que deberían de darse la preferencia que corresponde, pero una motocicleta por ejemplo llega muchísimo más rápido y esa es la idea. Creemos que a mediados de año debemos de estar ya culminando, pero además estas ambulancias no solamente van a atender a pacientes que están en nuestra base de datos de CISOL, sino que podrán prestar atención en el marco de los convenios que podría ser motivo de una adenda a pacientes asegurados de salud o a cualquier usuario que quiera ser trasladado prontamente a una clínica, a un centro. La idea es que en el país la salud todavía está atomizada. Cada área está por su lado y lo que creemos firmemente es que debe haber una articulación. Ya sea la salud privada, pública, nosotros que somos un mix, todos debemos de unirnos porque será la única forma que podamos brindar la calidad de atención que el usuario requiere. Bien doctora, le agradezco mucho esta conversación, ya estaremos viendo más adelante algunos de los avances en su gestión. Usted tiene ni siquiera un mes en realidad asumiendo la responsabilidad de la presidencia. Muchos éxitos, muchos éxitos en su labor y que mañana pues tenga también todos los mejores reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer. Muy amable y permítame también aprovechar de esta gentileza suya y de su programa para darle un abrazo a todas las mujeres y que recuerden que es importante cuidar su salud porque ustedes son parte importante del núcleo familiar. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ha sido la doctora Zarela Solís, presidente de CISOL en nuestros estudios.